Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Márquez, informando para Solos Noticias. Como siempre, es un placer saludarte, pero sobre todo, informarte. Lista Feria Tlaqueparte. Este 4 de marzo se llevará a cabo la inauguración de la Feria Tlaqueparte, en la cual participarán expositores de 15 países y 22 estados de la República Mexicana. Esto en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos, con un horario de 11 a.m. a 9 p.m. Entre los artículos principales de exposición serán artesanías, joyería, textiles y ropa, entre otros diversos productos elaborados por artesanos mexicanos. Esta sería la primera expo de dos que se realizan al año. Así lo dijo Carlos Maitorena Negrete, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Fomento del Flux Club y la Artesanía, quien encabeza esta expo. Por su parte, resaltó que Juárez se encuentra en un mejor momento que años pasados. Y es por eso el interés de realizar esta feria en la ciudad. Informo para Solos Noticias, Carla Márquez. ¡Gracias! ¡Gracias!